Música Ciclo de cine europeo, con la presentación de la película italiana El Sol Adentro y la germana Alemania, Bienvenidos a Alemania, concluirá este viernes 14 de junio el ciclo de cine europeo en Punta Arenas. La última jornada doble comenzará a las 18.30 horas en el Salón Alejandro Pónticas Cairis, del edificio de los servicios públicos MOP, ubicado en Bories, con Croacia. El acceso es gratuito y las producciones exhibidas en esta muestra del séptimo arte corresponden al quinceavo Festival de Cine Europeo. Presentación libro infantil. El sueño de Elvis se denomina el libro infantil que este viernes 14 de junio a las 18.45 horas será presentado en el Museo Regional de Magallanes. Se trata de una obra original de Rosa María Solar e ilustrada por Hugo Vera. La edición e impresión de este texto fue financiada por el Consejo de Cultura a través del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura. El Museo Regional está ubicado en Calle Magallanes 949 en Punta Arenas. Documental Mantiza. El próximo 21 de junio a las 19 horas se presentará en el Museo Regional de Magallanes. El documental Mantiza. Se trata de una realización audiovisual que da a conocer la historia y legado de la agrupación de rock compuesta originalmente por los magallánicos Cristian Ponce, Cristian Díaz y Rafael Cheuquelaf. La entrada es gratuita. Miradoc en Punta Arenas. El premiado documental Cuentos sobre el Futuro, de Pachi Bustos, se mantendrá en cartelera del Cine Pavilion de Punta Arenas hasta el 17 de junio próximo. Esta realización, que forma parte del programa Miradoc en Punta Arenas, fue la ganadora del Premio Mejor Película Nacional en el Festival Internacional de Cine de Santiago, Sanfic 2012. La programación y detalles las puedes encontrar en www.chiledoc.cl. Taller Coloane. El viernes 21 de junio se realizará la segunda versión del Taller Coloane, Esta es una instancia para la reflexión en torno a cómo la ciencia y el arte generan conocimiento, valoración y opinión sobre la Antártica. La jornada se realizará desde las 15 horas en el Instituto Nacional Antártico Chileno, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055 en Punta Arenas. Expondrán Joaquín Fargas, artista e ingeniero industrial, Justo Pastor Mellado, crítico de arte y curador independiente, Francisco Gervé, geólogo y doctor en ciencias, y Tomás Pérez Acle, biólogo y doctor en biotecnología. El acceso es gratuito y la inscripción la pueden hacer en el correo electrónico comunicaciones arroba inach.cl. Noche Selgnam. En el marco del 119 aniversario de la Comuna de Porvenir, se realizará este sábado 15 de junio la Noche Selgnam en Porvenir. El evento se desarrollará desde las 18 horas en el sector costanera, a la altura de calle Santa María, y considera la participación de las agrupaciones de Sinom, Ana Quinen y Miguel Antísoli, Viento Fueguino, Cutra Ligüe y Suite Austral. Mujeres. Una serie de obras de la artista visual y escultora Sonia Ubilla se encuentran en exhibición en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams. La muestra, denominada Mujeres, estará abierta hasta el 29 de junio próximo. Esta muestra se puede visitar de 9 a 22 horas, de lunes a domingo, incluidos festivos, y la entrada es liberada. Exposición en Puerto Natales. Memorias de los tiempos de la colonización de Puerto Natales. Tiene por título la muestra que se encuentra abierta al público en el espacio cultural Natalis, de la capital de la provincia de Última Esperanza. La exposición es un relato visual que muestra momentos significativos de la vida social y cultural de Natales Antiguo. La entrada es gratuita y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Y el espacio cultural Natalis se encuentra ubicado en Germán Everhardt 457 en Puerto Natales. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl